Sinaloa Como la ve mi corita, le pregunto el sinaloense Si nos pusieron el dedo, en este rete nos tuercen Y vivir en una cárcel, eso a mi no me convence No se me arrugue mi vale, le contesto a él Nayarita En el negocio en que andamos, siempre arriesgamos la vida Aparte traigo los cuernos, agárrese uno compita Y un saludo para la gente de Chicago, Illinois, sí señor Muy buenas tardes señores, les dijo la federal Abran la caja del trailer, la vamos a revisar Pues nos dieron el pitazo, que hierba quieren pasar El sinaloense al momento, sacó su cuerno de chivo Se fue detrás de la caja, para estar bien protegido El general cayó muerto, y el corita malherido Ya se nos cae otro viaje, decían por un celular El sinaloense está muerto, y el corita no va a hablar Vayan cargando otro trailer, a ver si logra pasar El cora está de regreso, otra vez lleva el volante De otro trailer bien cargado, iba con rumbo a Nogales Tenía que ser Nayarita, esos no saben rajarse El nombre se lo cambió, porta falsas credenciales También se pintó el cabello, para burlar federales Y ahora es un michoacano, quien lleva de acompañante Esta carga michoacano, te prometo que la entrego La otra vez me balconearon, y por eso caí preso Pero hoy voy bien protegido, por el señor de los cielos Seguro que sí Corita, como te sientes, le pregunto el michoacano Pues al retén de Sonora, un rato más y llegamos A ti te veo tan seguro, y yo me siento temblando El cora volteó a mirarlo, y soltó una carcajada Vale no quiero que tiembles, porque no va a pasar nada Ya te dije que esta carga, está bien asegurada No tuvieron ni un problema, como el corita lo dijo El trailer ya está en Nogales, cumplió con su compromiso Esta carga era sagrada, porque el señor la bendijo